No lo tengo en ese modo si estoy aquí dentro de la ciudad, por supuesto. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Me acaban de chocar por detrás. Un Porsche me acaba de chocar por detrás. Ese Porsche me acaba de chocar por detrás a mí. Bueno, yo creo que hacía casi 6 años que yo nací en un Porsche. Yo tenía una amiga en Porsche que me invitaba a todos los eventos. Se fue y no hice más conexiones con Porsche porque como me sobran los autos, nunca me ocupé. Pero ustedes me piden Porsche, Porsche, Porsche y este va a ser el primero. Y si mal no recuerdan, los que me siguen a mí y conocen la historia del WRX, saben que este carro fue, ustedes hacen chiste de eso, que me dio por detrás. Durísimo a mí. Y a este carro no le pasó casi absolutamente nada, pero la Subaru se destrozó. Totalmente. Y aquí la tenemos ahora, en vivo. Para ustedes, vamos a ver el video, vamos a mirarla porque me gusta. No sé qué tanto me gusta, pero me gusta mucho. Hay dos autos que me vienen a la mente, inmediatamente que yo me siento y me paro frente a este auto. O me agacho, mejor dicho, frente a este auto. Y es el GL53 AMG que acabé de hacer y el Alfa Romeo Stelvio. Los dos son competencia directa de este auto. Son diferentes. Este tiene el nombre más poderoso de los tres. Incluso, al compararlo con Mercedes-Benz, yo opino eso. Vamos a mirar este frente. El frente es agresivo porque es un auto ancho. Parece el tiburón pez ese que es así ancho. Miren la boca que tiene aquí antes de respirar todo. Estas entradas de aire no son funcionales ninguna. Sin embargo, aquí en el centro es funcional arriba y abajo, pero arriba hay persianas. Que él abre y cierra según necesite enfriar el motor. Me gusta mucho eso. El logo de Porsche que ya les comenté es de los logos favoritos míos. El logo de Alfa Romeo y el logo de Porsche yo creo que son los más lindos en el mercado mundial de autos. Después viene Peugeot. De los que más me gusta a mí, así que Peugeot espero que entre pronto a Estados Unidos. Luces LED que dicen Porsche. Muy lindas. Algunos picos. Ustedes saben que los picos más que nada son para dirigir el aire. Y Lexus es el rey de los picos. Aquí no hay tanto. Aquí son más bien curvas. Es un frente precioso. No vamos a hablar del color porque hay varios para escoger. Pero este color, en el lugar que estamos hoy en día, también de primera. Este auto, ya sabemos que somos all wheel drive. Y el único motivo por qué no lo voy a llevar a hacer lo mismo que hice con la Subaru es porque estoy restableciendo mi relación con Porsche. Este es el primer auto que estoy probando y no los quiero asustar. Pero tengo un modo que se llama off-road. Tengo como quita la tracción y tengo el modo sport. Lo acabo de poner en el modo sport. Y vamos a empezar por el volante. Estoy loco con este volante porque es pequeñito. Ok, no es un volante grande. El logo de Porsche que es... Yo te diría que este logo y el de Alfa Romeo son los que más me gustan a mí en la industria del automóvil. Aquí en Estados Unidos, porque también los logos de Peugeot y eso a mí me gustan mucho. Pero este logo de Porsche, una camiseta, una gorrita, cualquier bobería. A mí me encanta el logo de Porsche. Yo creo que es fabuloso. Increíble. Toda esta super integración que tengo aquí, increíble. Llena de botones, pero no voy a quejarme por ninguno. Incluso veo que hay muchos espacios que quedaron disponibles para poner otros botones. Me imagino que en el Macan S, en el Macan Turbo, habrán botones y acciones que no están incluidas acá en este momento. De entrada les comunico que acá tengo calefacción y enfriamiento para los dos asientos. Piloto y pasajero. La comodidad del asiento es de lo mejor que hay. Fenomenal. Porque no tiene estos laterales grandes que te abracan, pero me siento muy seguro. Voy bien, bien justo aquí en el asiento. La visibilidad que tengo es muy buena por la altura que llevo aquí yo en este momento. Y a pesar de todo, estoy esperando que hay un poquito de espacio delante de mí para darle solamente un acelerón. Porque estoy en una carretera que va rumbo a los callos de la Florida. Hay bastante control y no quiero tampoco que me metan con una multa, pero quiero acelerar para ver cómo suena, cómo se siente. Y si se siente igual que cualquier cuatro cilindro normal que estoy acostumbrado a acelerar, que ustedes van aquí en este canal todo el tiempo. Y vamos a acelerar. Mierda. Bueno, les voy a decir algo. Yo estaba a 55 millas por hora. Lo subí a 100 millas por hora, ¿ok? Pero no lo sentí tan rápido. No lo sentí tan rápido como, por ejemplo, un estelvio. Ni sentí el sonido, incluso en el modo Sport, que yo siento un estelvio. Y a pesar de que me gusta tanto, eso me dejó como pensativo. ¡Wow! No me esperaba eso. Me esperaba pisarlo, sentir que entra. Porque a pesar de que es un cuatro cilindros turbo también, no sentí eso. Ya ustedes saben que Porsche eliminó las transmisiones manuales, porque esto viene equipado con la transmisión PDK. La más eficiente del mundo, la más perfecta del mundo. Cuando Porsche, que es Porsche, eliminó las manuales, no fue porque le dio la gana de hacerlo, sino porque ya saben que ningún ser humano va a ser capaz de cambiar tan rápido y tan eficiente como lo hace esta transmisión. Aquí venimos equipados con dos motores. Primero, el que no tenemos, el que me hubiera gustado tener, que son 436 caballos de fuerza, 406 libras de pie de torque. Es el V6 2.9 Twin Turbo. Ese motor no lo tenemos acá. Acá tenemos el de cuatro cilindros en línea, que este es el 2.0. Tiene 252 caballos de fuerza, 100 menos casi o un poquito más que el otro motor. Tiene 252 libras de torsión. All-wheel drive, es la misma transmisión. Este diseño, aquí es donde entran los diseñadores a hacer su juego y le permiten, porque esto yo lo he visto antes, ¿ok? Esto no es nuevo, pero de la manera que está implementado acá, parece como si estos son los ojos, te quitan los lentes y queda la apertura hasta aquí arriba. Es una cosa fabulosa, solamente para abrirlo y ponerle a la gente a comentar, ya es un tema de conversación, que si lo tienes en tu casa, todo el que venga a la casa le dice antes de entrar a la puerta, vamos a abrir para que veas el carro. Y le enseña esto. Y ahí van a conversar todo el tiempo del carro. Me parece fabuloso el cobertor que dice Porsche. Muy bonito. Cuatro cilindros, bueno, ok, cuatro cilindros, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que hay otras versiones y esta es la que nos tocó para inaugurar y bautizarnos nuevamente con los videos de Porsche. Pero bueno, ya sabemos que está el S, está el turbo, hay otras versiones mucho más poderosas que esta, pero me esperaba otra cosa. Tenía tanto tiempo que no me he montado en un Porsche que me esperaba de verdad otra cosa. No obstante, recalco lo mucho que me gusta de este auto. En este momento, mi decisión estaría entre este y el estelvio por el precio, ¿no? Porque si subimos 20 mil dólares más, ya la cosa cambia. Ahí entra Mercedes-Benz a competir con otros autos que he probado aquí recientemente en el canal y la cosa cambia. Nosotros que tenemos los carros en las venas, claro, cuando te sacan del V6 y te montan acá, tú sientes la diferencia y la nota. Ahora, la pregunta fue por qué Porsche lo hizo, por qué tener un auto también de cuatro cilindros, si tenemos el de seis cilindros, el S, tenemos el turbo. Piensa en eso de momento. Estuve leyendo algunos comentarios que lo hicieron para las mujeres. ¿Será cierto eso? Quizás tenga que encontrar yo a una mujer ahora y darle el auto y coger sus primeras impresiones para ver qué me dice sin decirle nada del auto. Bueno, es que definitivamente como suena el sonido del motor ya por ahí, a mí me conquista mucho el estelvio. Y también, bueno, el interior. O sea, obviamente este es un Porsche y a quién no le gustaría estar en un Porsche, ¿verdad? Es espectacular. Tiene cosas muy, muy buenas y sí, se siente suavecito, se siente muy cómodo. Pero yo personalmente nunca cambiaría el sonido del motor, el rugir, la sensación deportiva que te da, en este caso el estelvio, ya que lo estamos comparando con ese. Y además, todo el look, tanto por afuera como por adentro, lo siento más deportivo, agresivo. O sea, puedes ir comfort o si quieres como que echártela o correr o divertirte, pues también puedes ir ese modo. No, este es primero, no lo he manejado. ¿Tiene la opción de deportivo o algo así o qué te da la opción? Sí, tiene un modo sport, tiene un modo todoterreno, que por ser la primera vez que me lo prestan no lo voy a enfangar. Pero el nombre de Porsche contra el nombre Alfa Romeo. No, claro, te vas por el Porsche corriendo. Yo, vamos a ver si... Pero sin embargo, tiene otras cosas súper cool. Por ejemplo, el color de este carro. A mí me encanta. Es súper llamativo y para en la zona en la que estamos, bueno, pues viene perfecto. Siempre fue mi sueño tener un 911. Vale. Blanco. Hay un 911 de este color, ¿eh? No, pero yo quiero el mío blanco y yo toda vestida de blanco, así súper elegante. Y bueno, es que los carros son un sueño. Los carros son parte de las cosas así que anhelas importantes. Y yo creo que quien no sueña con un Porsche o con una variedad de autos. Bueno, acá tenemos ruedas de 21 pulgadas con este ring Porsche que está de lo más bonito. Las gomas son Pirelli. No esperábamos otra cosa de Porsche. Si se fijan, yo le he dado la vuelta al auto, ya está en la mitad y no vemos ni un toquecito de cromo. Aquí el cromo, si se lo ponen, lo echan a perder totalmente. Hay una cámara aquí abajo, la señal de doblar. Aquí podemos ver muy bien cómo implementan el color azul y el negro, pilar negro. El spoiler en el cantador de luz que tenemos acá es negro, pero si le pasaran la mano y pudieran ver la superficie, es como si fuera una goma, una fibra de carbono, tipo, tipo, pero goma. Se siente muy rico cuando uno le pasa la mano. La puerta, si tienes la llama en el bocillo, ella abre y cierra sola. Como ya sabemos que funciona, es retractable automáticamente. El espejo, para que nadie le dé un golpe, suena sólida, suena como un camión. Y eso me encanta a mí. Ustedes saben que es súper importante. Es all-wheel drive, sin embargo, no es tan alto porque es all-wheel drive para llevarlo seguro. Tiene un modo que es todoterreno, o sea, que es un modo para meterlo en la tierra y para meterlo en lugares así. Miren el diseño. Es cortico, pero es abultado. Me gusta mucho. Un pequeño spoiler que se va a ir desde el lateral. Me estoy haciendo fan de Porsche y me estoy haciendo fan de los veleros. Paletas detrás del volante que giran con el volante. Me gusta mucho porque son un metal que tiene un brillo medio opaco. No estamos hablando aquí de nada de cromo ni nada por el estilo. Es un brillo medio opaco y pocos botones en el volante. Acá, a la mano derecha, tenemos controles para el teléfono y en el otro lado tenemos un control de audio. La pantalla central, súper clara, son todos relojes analógicos, un poco de información digital de este lado, que me habla del vehículo, de la gasolina, de las millas que tengo para andar y una serie de información de ese tipo. Este Porsche que estoy probando está bastante nuevo. Solamente tiene 3.000 millas, o sea, que no lo han caminado mucho tampoco. Entrando aquí a estos controles, me ha hecho recordar, ustedes saben que el nuevo Corvette solamente tiene los controles de un solo lado, que es una línea de control que va de arriba a abajo y casi todo es el aire acondicionado del piloto, del pasajero y ese tipo de control. Acá tengo la temperatura y la velocidad del ventilador que sale del aire. Las posiciones del asiento las tengo también de este lado y calefacción y enfriamiento. En la parte de abajo tengo los modos de manejo, que son Sport, quitar el control de tracción y el modo off-road, que me encantaría llevarlo a hacer un poquito de off-road. No quiero que se peleen conmigo de entrada, vamos a darle un poquito más adelante. De este lado, que acabo de activar, tengo el asistente de piloto, que ustedes saben que uno saca la mano del volante, él debe encontrar la línea, no encontró absolutamente nada, pero esta línea se acaba. Vamos a hacer justo, vamos a ir un poquito más adelante, porque esa línea se acabó a dejar que él escanee la carretera y tome el control a ver qué tal. No para nada, esto se sale de la carretera, me lo marca, pero no me trae de nuevo a mi lugar. O sea que definitivamente no voy a confiar en eso. En la parte de arriba seguimos igual y son los mismos controles que tenemos a la mano izquierda. Este auto sí está equipado con Apple CarPlay. El Apple CarPlay aquí trabaja por Bluetooth. Por aquí detrás es súper cómodo. Hay un techo solar que ahora está cerrado por el sol, pero llega hasta aquí atrás de mí. Es muy, muy grande. Ahora lo que tiene es un bikini top, que es ese top que deja que entre un poquito de luz, pero no te molesta para nada. Posición de mi pasajero, sin embargo, las piernas a mí todavía no me tocan acá. Hay donde guardar cosas en los dos asientos y los materiales que tenemos son de primera, ¿vale? Entonces estos asientos que se abren y se cierran 60-40, dos copas podemos acá y conectores de USB. Hay dos, hay calefacción para los asientos, no hay enfriamiento. Sí, hay enfriamiento, no, no hay enfriamiento por los asientos, solo calefacción con salidas individuales de aire. Yo creo que han mantenido los mismos materiales, se ve súper cómodo, se ve lindo. Y aquí había como para poner dos pantallas, pero como está la versión súper básica, lo que tenemos son dos plásticos, me imagino que estos se los quitan y ahí ponen dos pantallas para que entretengas a tus hijos o a tu suegra, a quien quieras aquí atrás. Muy cómodo. Yo no me preocupo nunca por el asiento de atrás porque ya saben que yo soy el piloto, pero está cómodo. 67.350 dólares, o sea que no es barato. Está, yo te diría que en el mismo rango de la competencia esa directa que les mencioné, porque hay mucha otra competencia, pero a nivel de nombre, a nivel de lo que me gusta a mí es lo que vale aquí. La otra competencia, si no me gusta a mí, no vale mucho. Salida de escape doble, que me encanta de la manera que están puestas ahí, porque pareciera que son súper poderosas, súper ruidosas, pero no, no hacen ruido. Todo lo contrario, son bastante silenciosas. La luz lateral, que es una luz LED, le da la vuelta completa y dice Porsche. El único lugar del auto donde hay un poquito de cromo es aquí atrás, donde dice Porsche. Para abrirlo, lo abrimos acá. Tenemos la llave para abrirlo y también se puede abrir desde adentro. Hay espacio acá. Recuerden que esto se baja todos los asientos. Vengo de viaje, o sea, estoy grabando, estoy en una expedición, por eso está lleno del equipaje y de los equipos que estoy usando aquí atrás. Hay mucho espacio, eso está bastante bien, porque si tiene que ir a cargar, se cierra acá. Muy fácil. Le vuelvo a repetir, me gusta mucho, me gusta mucho el color, me gusta, no sé, me identifique con Porsche. Acá dentro tenemos dos conectores de USB, es el USB regular, no es el USB tipo C. Y acá en el centro tenemos una brújula con la hora. La brújula me gusta, me gusta porque como es todo analógico, a mí me gusta todo lo que sea mucho analógico, ¿verdad? Acá el cobertor es panorámico, va de adelante, atrás, completamente. Lugares para poner copas. Acá dos copas en la puerta, podemos poner dos copas, también de este lado podemos poner una. Si la pongo hacia la izquierda, me lo pone en modo manual, ¿dónde lo puedo llevar? Con las paletas y dándole arriba y abajo aquí a la palanca, que yo prefiero llevarlo con las paletas si lo pusiera en modo manual, pero como este es el de cuatro cilindros, pues ni siquiera lo voy a tratar. Y además, ya saben que en esta carretera, yo estoy haciendo un viaje solamente de 100 millas, pero tardo casi tres horas y media en llegar, porque aquí si no se puede correr, los controles son constantes. Yo este viaje lo estoy haciendo en dos días, cuatro veces, dos de bajada y dos de subida, y les puedo decir con toda confianza, eso. Y la llave de Porsche, primero que todo el llavero me gusta fenomenal, pero es el auto que su control me gusta mucho porque es la forma del auto, es el carrito y me parece que es muy, muy bonito, muy lindo lo que han hecho aquí mis amigos de Porsche. Bueno, pues es el interior, a mí me gusta mucho, me parece fabuloso, la calidad de los materiales es de primera, o sea, yo estoy enamorado de este auto, aunque no crean, incluso siendo la versión de cuatro cilindros, ¿ok? Será que estoy un poquito consentido porque me gusta mucho, me sentí tan bien en Porsche, que ahora yo entiendo que a lo mejor a la hora de uno buscar un auto también tiene que sentirse bien, y a mí me pasó eso con este auto, me sentí súper bien en el Porsche, como me lo van a estar dando horas seguido, van a empezar a verlo aquí en el canal, así que por favor síganme Instagram, albáquezTV, estoy regresando a TikTok porque por fin se queda en América TikTok, albáquezTV, le voy a poner mano dura otra vez TikTok porque son más de 50.000 de ustedes que están metidos ahí conmigo, gracias por eso, les voy a recordar dos cosas importantes, mi tienda de Amazon, les dejo el link aquí abajo, albáquezTV, ahí van a ver todos los productos que yo tengo, los que les gustaría a ustedes, los que me preguntan siempre, otra cosa, esta mañana me fijé y han seguido donando para la silla de Juan Pablo, hay 1.700 y pico de dólares, gracias por eso, sigan donando por favor 5 o 10 dólares, porque en diciembre a lo mejor los sorprendemos con algo, ya veremos cómo los sorprendemos, no se olviden también de que estoy publicando videos cada 2 o 3 días, súper súper dedicado, yo creo que el canal está creciendo rápido, también les doy gracias por eso, y nos vemos en la próxima.